O sea, tiene pero no se lo nota. Meto mi tijera. De acá. ¿Recto siempre? Sí. ¿Y con la cabeza hacia arriba? Como tú quieras colocarla, solamente quiero que esto se vea recto. Mira. Sí, ahí sí. Y aquí. Sí, y aquí. Y esto. Recto, recto. ¿Me meto un poquitito si quiero? Para separarla. Y esta parte de acá. Esta parte. Es un poquitito. Y gasto esto de acá. Lo gasto. Acá no, sino que gasto aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que va acá? El clavículo. ¿Sí o no? Tengo que marcar eso. ¿Qué va ahí? El clavículo. Entonces pulo acá. Lo pulo, pulo, pulo acá. Esto de esto. Por eso que tenemos que saber el alineamiento de los cortes. Es como separar el perro con las partes del que él mismo tiene. Mira. Se fue un machetazo, ¿no? Mira. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién tiene la... Acá. No, la blenda. La blenda. Ok. Ahí. Puedes usar la blenda. Me pasó un machetazo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Quédese ahí? Ahí. Sí. O sea, eso hace. Soma. ¿Qué nada? Sí, sí. Claudio, ¿y aquí habría que bajarlo un poquito así? No, si todavía no lo toco, solo lo toco hasta el final. Ah, ya. Porque mira la forma que le está dando. Sí. Ajá. Mira. Claro, para que quede más así. Sí, por eso lo tienes que tocar después. Ok. Fíjate bien que yo el perro no separe. ¿Aquí? ¿O cuándo? Sí o no? Esta es Miguel. Si yo corto el pelo como tú dices, que está aquí. Ya, perfecto. Voy a perder. Este perro tiene que ser desde acá. De ser desde acá. Perfecto, perfecto. Y yo lo dejo más sagrado. Ya. Pero como este pelito de acá está cortito, entonces mi guía es... Ah. Por eso el perro no puede cortar tanto. Te da cuenta que no puedes llegar y... Por eso no puedes llegar y cortar. Tienes que tener una guía. Mi guía es acá. Y es aquí. Este perro ya se ve grande. Sí. Si yo le corto de acá, se va a ver más grande todavía, más alto. Entonces, ¿qué nomás hago esto? Sí. Un poquito nomás, pulito. Sí, está bien. No, no. 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 y me dijeron que era mañoso y esta parte la hago con la mezcla claro que tenis que comprarte una mezcla le estáis dando muy duro a las tijeras muy 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 duro le estáis dando le estáis ocupando para todos ¿porque sabrían del tamara? si no lo ocupo mucho ocupo mas esta para eso lo usé esto queda un poquito mas esculpidora? si queda un poquito mas ancha y aca me meto para darle una curvatura cintura pero asi de esta forma asi ok y agua, y agua, y agua arriba mira como queda se ve bonito asi con una forma mas con angulaciones mas que hacer cualquier corte exacto porque este perro tiene poco pelo las patitas para hacer otra cosa queda mejor, mas bonito eso es un telú para que me voy a poner a este perro solamente le tengo que cortar las puntas para que el pelo tenga mas fuerza y empiece a crecer a este pelo no salgo nada con hacer el corte asiático y todo eso mira si este pelo lo mantenia una vez por semana le podia hacer un corte de bichon si lindo y aparte que el perro se porta super bien se te queda quieto y mira como y eso que yo llego super nervioso y mira como le la señora me dijo que era mañoso la sociedad la tenia menos mira se siente absorbada la conquista de la moda a puro amor y a esta cabeza le puedo hacer una cabeza de bichon si, si, eso mismo voy a pensar rodontitas junto agarrando junto con las orejas porque como tiene poquita pelo ya terminamos para si